Corrían los años sesentas y nuestro país se encontraba inmerso de manera plena en los beneficios del modelo económico llamado crecimiento estabilizador. Asimismo, vivía la alegría de ser la sede de los Juegos Olímpicos, a la vez que al igual que el resto de los habitantes del planeta, se sorprendía por la llegada del primer hombre a la luna. Justamente en ese pujante y cosmopolita entorno, un conjunto de entusiastas ejecutivos, responsables en su mayoría de las áreas de recursos humanos de reconocidas empresas, concretaron la visión de crear una asociación que reuniera a todos aquellos profesionales comprometidos con la capacitación, el desarrollo organizacional y formación de personal. Así, en 1966, nace la Asociación Mexicana de Capacitación de Personal, AMECAP. En congruencia con su visión y misión, desde su fundación, la AMECAP ha constituido un sólido engranaje para el diseño, instrumentación y promoción de tecnologías de capacitación tendientes a mejorar el desempeño del factor humano en las organizaciones públicas y privadas a través de la difusión y realización de 24 congresos internacionales, conferencias, cursos, talleres, publicaciones, notas técnicas, investigaciones y materiales didácticos. En su extenso recorrido, la AMECAP ha participado activamente en la promoción e inserción de la capacitación en la Ley Federal del Trabajo, lo que sin lugar a dudas, sentó las bases para inscribirla de una manera diferente en la dimensión de la productividad y la competitividad. Con este importante hecho, y con el surgimiento de las constancias de habilidades, se favoreció a la instalación de las bases para que los trabajadores y empleadores iniciaran el camino de lo que hoy en día reconocemos e identificamos como la certificación en competencias laborales. A través de la puesta en marcha de diversos congresos, cursos y seminarios, la AMECAP ha impactado de muy diversas maneras en la mejora de la productividad y el clima laboral de las organizaciones, haciendo de los ejecutivos y trabajadores personas más competentes en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, a la vez que ha jugado un papel protagónico en la formación de instructores y en la generación de variadas tecnologías y metodologías de aprendizaje que han facilitado la transmisión del conocimiento experto. Igualmente, la AMECAP ha sido una pieza clave en la formación y desarrollo de administradores de sistemas de capacitación, quienes desde dentro de sus organizaciones han diseñado planes y programas de capacitación en beneficio de las mismas. Por otra parte, la AMECAP, en todos y cada uno de los congresos que ha llevado a cabo, ha facilitado los espacios necesarios para que los diferentes oferentes de servicios de capacitación ofrezcan al medio empresarial sus productos, así como las nuevas metodologías y tendencias existentes a nivel mundial en materia de tecnología educativa. De esta manera, la AMECAP ratifica su valor como referente y puente de comunicación entre oferentes y demandantes de capacitación, favoreciendo la actualización y desarrollo de nuevas competencias laborales entre el conjunto de trabajadores, más allá del nivel jerárquico que ocupen en su organización. Preocupada por servir de la mejor manera, la AMECAP promueve un conjunto de beneficios a sus asociados, como son la celebración de convenios de colaboración y alianzas estratégicas con otras asociaciones, cámaras y universidades, programas de formación continua impartidos por expertos de reconocido prestigio, diseño y realización de congresos y seminarios tendientes a difundir nuevas tecnologías en materia de capacitación y formación de personal, boletines informativos y notas técnicas especializadas, construcción de una red de expertos en capital humano que comparten casos de éxito en la transmisión y desarrollo de competencias laborales, captar y difundir entre sus agremiados las necesidades de capacitación de las organizaciones. Con un profundo sentido de responsabilidad y comprometida con el futuro de nuestro país, la AMECAP avanza y trabaja para el beneficio de las organizaciones e instituciones a las que sirve, siempre con la certeza de contribuir a que nuestro México sea uno mejor, uno en el que la capacitación y formación del personal constituya una herramienta del progreso, coadyuvando así a alcanzar el ideal que todos deseamos. AMECAP, 43 años de servir a México. AMECAP, 4 décadas capacitando a México. AMECAP, 4 décadas capacitando a México.